La Palma surgió luego que sus habitantes se refugiaran en un lugar llamado La Palmita, a raíz de la inundación del río Nunoapa en 1882. Por decreto legislativo alcanzó el título de ciudad en 1959. La Palma es la ciudad de Chalatenango, a 82 kilómetros al norte de San Salvador, cuenta con un clima fresco, una población aproximada de 24.000 habitantes y su patrimonio está constituido por la agricultura y la producción de fina artesanía. La artesanía es una manifestación espontánea del pueblo en la que interviene la inspiración de quien la ejecuta, bajo la guía de otros factores tales como tradición, herencia, raza y cultura. Las artesanías de La Palma surgieron de las manos del pintor salvadoreño Fernando Yorto, quien enseñó a los pobladores en el año 1973 el arte knife. Esta expresión artística consiste en representar en madera procesada momentos de la vida rural cotidiana, así como la flora y la fauna típica del lugar. La característica es que tiene bastante ingenuo, bastante de geométrico, tiene bastante inspiración en la naturaleza de nuestro país, con sus plantas, sus árboles, sus casas, la gente, las frutas, las flores y toda la viveza de los colores que provienen de ellas. Los productos son elaborados en madera de pino y pinavete, con una mezcla de colores fuertes de pintura de agua, bajo la creatividad de cada uno de los artesanos. Dentro de la gama de productos se encuentran servilleteros, cruces, toalleros, figuras religiosas, portalápices, joyeros y velas aromáticas, entre otros. Los colores son los colores vivos, a mí me gustan los colores fuertes. Me gusta usar los colores como el rojo vivo, el magenta, el amarillo, el verde. Y son colores con los que me he identificado a través de la visión que tengo de la naturaleza de nuestro país. De acuerdo a la ley de protección artesanal emitida en 1979, el Estado tiene la obligación de crear condiciones especiales de protección, fomento y desarrollo de las artesanías. Sin embargo, de acuerdo a los productores, las ventas han disminuido hasta en un 50%. Antes sí se vendía bastante aquí, cuando la guerra y todo eso, pero y ahora no, solamente lo que se vende es para fuera del país. De acuerdo a la normativa, no existe un concepto único para definir el tamaño de un taller artesanal. Los organismos dedicados al quehacer económico tienen diferentes parámetros basados en el número de empleados, el monto del capital y el volumen de las ventas. En La Palma no existe un censo exacto sobre la cantidad de talleres artesanales. Si los impuestos suben o bajan, nosotros al producto no podemos estar poniéndole tanto, porque si está muy caro, pues no lo vendemos, ¿verdad? Tenemos que conformarnos con salir solo con los sueldos y con mantener la fuente del trabajo. Cerca del 60% de la población de La Palma se dedica a la producción artesanal, como este matrimonio, que subsiste gracias a la venta de las artesanías que fabrican en una esquina de su vivienda. En la parte de los procesos de producción, se está trabajando ahí en la calidad de los productos, en mejorarlos, ya que el mercado internacional es exigente. Se está apoyando también en el costeo, en la elaboración de sus listas de precios. Se está tratando también de transmitirles las nuevas transferencias de tecnología para obtener productos que puedan ser más competitivos en los mercados. Allí con el diseño los están apoyando, con la cosa del orden en un taller, todo eso ellos lo llevan, pero yo lo que veo que poco llevan es la cosa de publicidad, yo siento que es muy poca. La Palma es uno de los centros turísticos y artesanales más importantes del Salvador. Además de la madera procesada, se elaboran artesanías de semilla de copinol, cerámica, objetos de cuero, hamacas, bordado de tela para la confección de vestidos, camisas, batas y cojines, además de la pintura popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!